Que difícil se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje Se asegura la suspira al caminar Esta realidad tirana que se ría carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha ponos dergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano La locura de tu amor La locura de tu amor Gracias.